Hola, soy Borja Coveaga, director de cine y guionista, y estoy aquí para presentaros La Vaquilla, de Luis García Berlanga, uno de sus proyectos más icónicos, de los más conocidos del director, y que fue acariciado durante muchísimos años, que estuvo en un cajón de un guión que ya había escrito con Rafael Azcona en los años 50, y que no se pudo hacer, lógicamente, porque hacer una película que además es comedia sobre la guerra civil, pues era complicado que pasara la censura franquista. En los 60 parece que había más posibilidades de hacerla, pero ahí el problema que apareció fue el económico, y ya se puede ver en la película finalmente realizada en los 80, que es una película muy ambiciosa, con muchas localizaciones, muchos personajes de época, que hay de todo, es una película de las más complicadas a nivel de producción de Berlanga, que me imagino que ninguna sería sencilla con esos planos secuencia, con 40 personajes dando vueltas por el plano. Pero aquí fue especialmente jodida la cosa, y digo lo de jodida porque Alfredo Landa en sus memorias, o en cualquier declaración que hacía en televisión, pues no guardaba un especial buen recuerdo de este rodaje donde sufrió mucho. Berlanga, para hacer esos planos larguísimos de minutos y minutos, necesitaba muchas tomas, y Alfredo Landa tuvo que subir muchas colinas, tuvo que sudar mucho, y dice que sudó tinta. De ahí que Alfredo Landa llamase a Luis García Berlanga un hijo de puta con ventanas a la calle, cosa que es un apelativo bastante curioso. Finalmente la película se hizo, fue un gran exitazo de taquilla, en su momento se hablaba de que era conciliadora, de que no era política, de que no tomaba parte por ningún lado. Esto nos suena un poco a lo que está pasando ahora, con que a cualquiera que no se pone en un lado de la trinchera, pues le llaman equidistante. Pero bueno, la película insiste mucho en eso de la conciliación, es muy fruto de su época, del final de la transición, ya son mediados de los 80, ya se ha pasado en parte, o por lo menos da la apariencia de que se han pasado ya muchas cosas, se han cerrado o medio cerrado algunas heridas, y es verdad que el personaje de Alfredo Landa, sobre todo, insiste en que más allá de cosas políticas son todos iguales, en la escena del río, que están todos desnudos, insiste que sean rojos o nacionales, pues no son indistinguibles desnudos, o cuando se van a un burdel, que es lo mismo, aquí estamos todos con el mismo ansia, pero bueno, es verdad que esa conciliación es muy fruto de la época, que no satisfará a mucha gente, como muchas veces no satisface ahora, pues esa postura equidistante que decía, sobre todo con ese plano final de la vaquilla putrefacta, rodeado de buitres, que es un ejemplo de cómo, o por lo menos de una manera bastante gráfica, de cómo el pueblo español fue el que padeció estas tropelías de la guerra civil y sus consecuencias. Pero bueno, sí que es verdad que ese aire no político de la película, sobre todo en la primera secuencia, donde un soldado que tiene la novia en el otro lado y otro que su familia vive en el otro lado, se quiere cambiar de bando, o sea, ahí no hay ideologías, ni hay nada, aunque es verdad que, lógicamente, cualquier posición apolítica contiene algo de política, de ahí que se dijera que, bueno, que ahí estaba intentando tirar por el camino del medio Berlanga. Lo que está clarísimo es que es como un gran fresco de personajes, es una comedia muy mediterránea, uno piensa en estas películas españolas o italianas con muchísimos personajes que hablan sin parar, con características muy llamativas. A mí una cosa que me llama la atención es que el personaje José Sacristán, que es un ex peluquero, bueno, es un peluquero que ahora mismo es capitán del ejército republicano, pues está obsesionado con cortar el pelo y a cada cual que se porta mal le rapa al cero. No sé, es como una cosa que podía ser una comedia italiana de los años 50, pero también de una comedia norteamericana de los 2000, ¿no? Y esa clase de caracterización de los personajes, que cada personaje tenga una peculiaridad y que esté definida, pues lo que sé, pues Santiago Ramos de Torero Cobarde, que luego se redime y todo eso, pues es un claro ejemplo de que la comedia es transnacional, ¿no? Es decir, que bien podría ser una comedia británica sobre la primera guerra mundial, una comedia norteamericana de la segunda, o como vemos aquí, una comedia sobre la guerra civil española que desde luego fue muy ansiada por Berlanga Yazcona y que tiene algunos de sus mejores diálogos. Así que, la disfrutéis.